En Contraste Cine Esta semana en Cinema Estelar, un retrato profundamente humano de la realidad caótica de la frontera México-Estados Unidos, lleno de imágenes impresionantes, un universo entero de historias pequeñas que crean una experiencia intensa y visceral que solo se vive en la frontera. Cinema Estelar presenta Purgatorio, un viaje al corazón de la frontera. ¡Gracias!